A mí esta cosa me llena el alma, Laura, y tú que sos parte de la casa y que nos ha acompañado siempre. Se lo decía a Rolando, del colegio de Lisi, que no tienen ni idea lo que significa esto para nosotros y para los niños. Fíjate que estos niños hoy están recorriendo el avión de Pluna y que Fernando pudo contar toda su experiencia. Él es un piloto real, verdadero, de este avión que estamos acá hoy parados. Lo que dicen estos chiquilines que vienen de Varela, porque no son niños del medio de la ciudad. Son niños que gracias al programa educativo del Hemocentro, que está conformado, como ustedes bien saben, para poder darle toda la importancia de la donación de sangre, glóbulo rojo, el tema del tránsito por el programa de educación vial. Bueno, le estamos sumando también este tipo de encuentro y de visita, como es ahora esta posibilidad a través del Lisi con el avión de Pluna, como es el Maca con Nachugarri. Creo que son cosas que le van enriqueciendo a ese posible ciudadano y estamos aportando un granito de arena a esas chiquilines que no tienen la posibilidad de salir de su lugar de donde residen y que gracias al Hemocentro, a la Fundación Hemovida, al glóbulo rojo como centro, bueno, tener estas cosas que llenan el alma.